Los hinchas de River, claro, festejando este fin de semana por lo que ha sido la obtención de su título y ahora los hinchas salteños también festejan por lo que va a ser la llegada del equipo de Ramón Díaz a nuestra provincia. ¿Cuándo será? Después del Mundial de Fútbol, que se va a estar desarrollando en Brasil. Luego de esta competencia, River jugará en Salta por Copa Argentina ante Ferro. Esto será en instancia de 16º de final, que entre otros partidos también tendrá ya o tiene la confirmación de Boca jugando frente a Huracán en la provincia de Catamarca, otro de los duelos que tendrá esta instancia tan importante. Recordemos algunos de los cruces. River, lo dicho, en Salta frente a Ferrocarril Oeste, Boca estará jugando con Huracán. Racing con San Martín de San Juan, San Lorenzo Almirante Brown, Vélez Estudiantes de Buenos Aires. Este equipo que ya visitó nuestra provincia y que sigue aún en carrera. Rosario Central frente a Juventud Unida de San Luis. El equipo puntano que, de los conjuntos del Torneo Argentino A, es el único que ha avanzado de instancia y que hoy aparece como uno de los equipos de esta categoría que está en Copa Argentina. Niuns con Talleres, Estudiantes de La Plata con Douglas, Lanús Colón, Tigre Old Boys, Gimnasia La Plata Argentinos Juniors, Arsenal con Instituto, Godoy Cruz con Defensa y Justicia, Olimpo con Atlético Rafaela, Belgrano frente a Independiente y Quilmes frente a Banfield, uno de los clásicos del sur que tendrá esta nueva fase de la Copa Argentina. Lo que estamos viendo responde a la última visita de River a nuestra provincia el 28 de enero de este año cuando enfrentó a San Lorenzo de Almagro por la Copa Provincia de Salta. Aquella noche el equipo de Ramón Díaz cayó 3 a 1 ante los dirigidos por Edgardo Bausa, Fernando Cabenagui había abierto la cuenta para River, Ortigosa de Penal, Piatti y Ángel Correa sellaron el 3 a 1 definitivo para el conjunto azulgrana. De esta manera River entonces volverá a Salta esta vez jugando por Copa Argentina frente a Ferrocarrilor.